El Espíritu de Dios está en este lugar, el Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar el Espíritu de Dios. Está aquí para guiar el Espíritu de Dios. Toma mi mente y mi corazón, quita mi vida desde tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Oremos todos juntos, ven Espíritu Santo y envía desde el cielo un rayo de tu luz para que nos ilumine, nos dé sabiduría, nos dé entendimiento para escudriñar la santa palabra de Dios y hacer la vida en medio de nuestra vida. Amén. Evangelio según San Juan, capítulo 9. Según caminaba, vio a un hombre ciego de nacimiento. Sus discípulos le preguntaron, ¿Rabit, quién pecó, él o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús, ni él pecó ni sus padres. Es para que se manifiesten en él las obras de Dios. Mientras es de día, tenemos que trabajar en las obras del que me ha enviado. Dicho esto, escupió en tierra, hizo barro con la saliva y untó con el barro los ojos del ciego. Luego le dijo, vete, lávate en la piscina de Siloé, que quiere decir enviado. Él fue, se lavó y volvió ya viendo. Los vecinos y los que solían verle antes mendigar comentaban, ¿No es este el que se sentaba para mendigar? Unos decían, es él, no decían otros, ¿Será alguien que se le parece? Pero él decía, soy yo. Le preguntaron entonces, ¿Cómo pues se te han abierto los ojos? Él respondió, ese hombre, que se llama Jesús, hizo barro, me untó los ojos y me dijo, vete a Siloé y lávate. Yo fui, me lavé y vi. Ellos le preguntaron, ¿Dónde está ese? Sí, respondió, no lo sé. Entonces llevaron a los fariseos, al que antes era ciego. Era sábado, el día en que Jesús hizo barro, y le abrió los ojos. También los fariseos le preguntaron, ¿Cómo había recobrado la vista? Él les dijo, me puso barro sobre los ojos, me lavé y veo. Algunos fariseos comentaban, este hombre no viene de Dios, porque no guarda el sábado. Otros decían, pero, ¿Cómo puede un pecador realizar semejantes signos? Y había disensión entre ellos. Entonces, le preguntaron otra vez al ciego, ¿Y tú qué dices de él, ya que te ha abierto los ojos? Él respondió, que es un profeta. Los judíos no creían que aquel hombre hubiera sido ciego. Así que llamaron a los padres, del que había recobrado la vista, y les preguntaron, ¿Es este vuestro hijo, el que decís que nació ciego? ¿Cómo, pues, ve ahora? Sus padres respondieron, Nosotros sabemos que este es nuestro hijo, y que nació ciego. Pero, ¿Cómo ve ahora? Lo ignoramos. Y tampoco sabemos quién le ha abierto los ojos. Preguntadle, que ya tiene edad, y puede hablar de sí mismo. Sus padres decían esto, por miedo a los judíos, pues éstos se habían puesto ya de acuerdo, en que si alguno lo reconocía como Cristo, quedara excluido de la sinagoga. Por eso dijeron sus padres, Edad tiene, Preguntadselo a él. Llamaron por segunda vez al hombre, que había sido ciego, y le dijeron, Da gloria a Dios. Nosotros sabemos, que ese hombre es un pecador. Les respondió, Si es un pecador, no lo sé. Solo sé una cosa, que era ciego, y ahora veo. Le preguntaron, entonces, ¿Qué hizo contigo? ¿Cómo te abrió los ojos? Él replicó, Os lo he dicho ya, y no me habéis escuchado. ¿Por qué queréis oírlo otra vez? ¿Es que queréis también vosotros, haceros discípulos suyos? Ellos le llenaron de injurias, y le dijeron, Tú serás discípulo de ese hombre. Nosotros somos discípulos de Moisés. Nosotros sabemos, que a Moisés le habló Dios, pero ese, no sabemos de dónde es. El hombre les respondió, Eso es lo extraño, que vosotros no sepáis de dónde es, y que me haya abierto a mí los ojos. Sabemos que Dios, no presta atención a los pecadores. Sin embargo, escucha al que es religioso, y cumple su voluntad. Jamás se ha oído decir, que alguien haya abierto los ojos, de un ciego de nacimiento. Si éste no viniera de Dios, no podría hacer nada. Ellos le respondieron, Has nacido todo entero en pecado, ¿Y pretendes darnos lecciones? Y lo echaron fuera. Jesús se enteró, de que lo habían echado fuera. Cuando se encontró con él, le preguntó, ¿Tú crees en el Hijo del Hombre? Él respondió, ¿Y quién es Señor, para que crea en él? Jesús le dijo, ¿Le has visto? Es el que está hablando contigo. A lo que él contestó, Creo, Señor, y se postró ante él. Entonces dijo Jesús, Para un juicio he venido a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven, se vuelvan ciegos. Algunos fariseos, que estaban con él, oyeron esto, y le dijeron, ¿Es que también nosotros somos ciegos? Jesús les respondió, Si fuerais ciegos, no tendríais pecado, pero como decís que veis, vuestro pecado sigue en vosotros. Oración Dios Todopoderoso y Eterno, escucha humildemente las súplicas, que te elevamos a ti, al inicio de esta semana mayor, para que podamos, con integridad de corazón, y con trita nuestra alma, poder acercarnos a ti, para vivir a plenitud, tus sagrados misterios, por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina, en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Dios los bendiga a todos en este día, día lunes santo, donde damos inicio también a la semana mayor, preparación para los sagrados misterios, de la pasión, muerte y resurrección, de nuestro Señor Jesucristo. Este capítulo 9, del Evangelio de San Juan, nos presenta la curación, de un ciego de nacimiento, hay que entender bien, y escuchar bien, la curación, de un ciego, de nacimiento, un hombre, que había nacido ciego, pero, que sus discípulos le preguntan a Jesús, Rabid, ¿quién pecó, él o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús, ni él pecó, ni sus padres, es para que se manifiesten en él, las obras de Dios. Hay un plan salvífico, hay una obra de redención, grande, de parte de Dios, para con todo el ser humano. No todo lo que pasa en medio de nuestra vida, es una desgracia. Hay que sacar las cosas buenas, de esas cosas que nos han dolido, para poder tener una experiencia de vida, para poder caminar. Por eso, Jesús le responde a sus discípulos, ni él pecó, ni sus padres, sino que, es para que se manifiesten en él, las obras de Dios. Esas obras que son amor, que son misericordia, que son compasión, que es humildad, y que Dios sondea, el corazón de la persona. En medio de esta curación, van a ver también unos puntos negativos, de unas personas, que querían saber más, y más, y más, sabiendo que tenían ya la verdad, frente a ellos. Un hombre, que era ciego de nacimiento, había recobrado la vista. Porque tenemos que aprender, a creer, en los milagros de Dios. Pero esos milagros, que se hacen, desde lo profundo del corazón, no los milagros, que a veces, algunas personas, nos hacen creer, para un beneficio propio. Porque hay hermanitos, que empiezan a utilizar, al Espíritu Santo, para decir que han sanado, que han curado a personas, pero resulta, que es una mera obra de teatro, y juegan con la presencia, del Espíritu de Dios. Por eso, Jesús, le dice, Él está así, para que en Él, se manifieste, plenamente, las obras de Dios. ¿Cuáles son las obras de Dios? Un corazón contrito, que se acerca, a Él, para ser curado. Porque después, el hombre, le va, a dar una lección, a los fariseos. Le va a dar una lección, a la persona, que andaban, tras Él, para descubrir, quién lo había curado. Pero cuando eso pasa, inmediatamente, se repele, a lo que la persona dice, porque es lo que ha sentido, lo que ha vivido, y lo que la experiencia, le ha llevado, a poder manifestar. Y resulta, que Jesús, le va a decir también, mientras es de día, tenemos que trabajar, en las obras, del que me ha enviado. Cuando llega la noche, nadie puede trabajar, porque esa, es la realidad. Desde que abrimos nuestros ojos, somos trabajadores, del reino, de Dios. Tú eres bautizado, y por ser bautizado, participas, en el trabajo, por el reino, de Dios. Participas, en el trabajo, de la mies, del Señor. Porque repetimos, como Jesús dice, rueguen al dueño, de la mies, que envíe trabajadores, operarios, a su mies. Y solamente, referimos, que sean los sacerdotes, las monjas, los franciscanos, los consagrados, y todo aquel, que ha entregado, su vida, a las monjas, a Dios. Pero resulta, que rogar, al dueño, de la mies, que envíe, trabajadores, a su mies, es que pedirle, a Dios, que cada bautizado, entienda, que es un operario, que es un trabajador, en la viña, del Señor. Y por eso, Jesús dice, mientras es de día, tenemos que trabajar. Mientras es de día, hay que hacer las obras, de Dios. Mientras es de día, tienes, que comunicar, la buena noticia, a todas las personas. No tienes que quedarte, solamente, para un momento, no tienes que quedarte, solamente, para una circunstancia, de la vida, para aparecer, y después, desaparecer. No. Jesús, te va a decir, mientras es de día, tenemos que trabajar, tenemos, que trabajar, y es la invitación, también, al inicio, de esta semana mayor, tenemos, que trabajar, en que vamos, a trabajar, Padre. ¿Qué vamos a hacer? Hay que trabajar, dándole gracias a Dios. Hay que trabajar, preparando el altar, en tu casa. Hay que trabajar, preparando la vida. Hay que trabajar, preparando el alma, también, para el Señor. Y resulta, que las personas, este, dejan, de un lado a Dios, para creer, para creer en supersticiones, y creer en otras cosas, y en los milagros, que corresponden a Dios, son, en los que menos, se creen. Por eso, los vecinos, y los que solían verle, antes, mendigar, comentaban, ¿no es este, el que se sentaba, para mendigar? Uno decía, es él, no, decían otros, será alguien, que se le parece, pero él decía, soy yo. Porque esa es la experiencia, de vida, que tenemos que aprender, a confiar en Dios, que tenemos que aprender, a acercarnos a él, que tenemos que aprender, a abrirle el corazón. Por eso, la invitación, en este tiempo, que hemos empezado, a vivir, de la semana santa, es para que abras, el corazón a Dios, para que prepares, tu vida, para que trabajes, por el reino de Dios, en medio, de esta cuarentena, que estamos viviendo, a causa, de esta pandemia, preparar la vida, trabajar, padre, no podemos salir, a la calle, por miedo, al virus, puedes trabajar, desde tu casa, orando, puedes trabajar, desde tu casa, compartiendo, la palabra de Dios, compartiendo, la santa, misa, a través, de las redes sociales, puedes trabajar, alimentando, a tu familia, con la palabra, de Dios, hay que trabajar, mientras es de día, porque de noche, cuando llega, la noche, nadie puede, trabajar, mientras estoy, en el mundo, soy luz, del mundo, acércate, a Jesús, que es el que, va a iluminar, tu vida, en medio, de las tinieblas, es el que, va a iluminar, tu vida, en medio, de tantos momentos, difíciles, de oscuridad, en medio, de tu vida, por eso, el hombre, también, manifestaba, y le dice, y les dijo, también, a estas personas, os lo he dicho, ya, y no me habéis, escuchado, ¿por qué queréis, oírlo otra vez? Ellos, se llenaron, de injuria, y le dijeron, tú serás, discípulo, de ese hombre, nosotros, somos discípulos, de Moisés, porque hay que aprender, a descubrir, que el discipulado, que el ser discípulo, que el ser una persona, que trabaja, por el reino de Dios, es que, entrega, por completo, su vida, a la voluntad, de Dios, por eso, ellos le dicen, discípulo, de ese hombre, serás tú, de quien eres discípulo, tú, eres discípulo, que sigue, en medio, de tus momentos, difíciles, a pesar de, todo lo que vivimos, sigue de corazón, a Dios, o de quien eres discípulo, eres discípulo, de la envidia, de la ira, de la rabia, de la prepotencia, de la codicia, de la lujuria, de la gula, de querer, despreciar, y aniquilar, a lo demás, de la pereza, de que eres discípulo, tú, porque el discipulado, es la cercanía, es el compromiso, es la entrega, es el tiempo dedicado, también, para las cosas de Dios, es un discipulado, de amor, es un discipulado, de entrega, y por eso, este capítulo 9, del ciego de nacimiento, me llama, me llama también, la atención, el momento, en que le preguntan, a sus padres, acerca, de su hijo, y le dicen, este hijo, es un de ustedes, el que era ciego, y ahora ve, y la respuesta, de los padres, es contundente, y le dicen, él ya tiene edad, suficiente, para responder, pregúntenle a él, pregúntenle a él, quién fue el que lo curó, porque esa es la respuesta, que hay que dar, ante la invectiva, ante el acecho, de las personas, para querer destruir, a otros, que le dijo, los padres, él ya tiene edad, pregúntenle a él, cuando alguien, venga a hablar contigo, mal de tu vecino, dígale, vaya, hable con él, cuando alguien, venga a hablar, mal de otra persona, dígale, ya hablaste con él, si quiere, voy, lo llamo, si quiere, espéreme aquí, voy, lo busco, para que lo que usted, me va a decir, lo diga delante, de esa persona, y así espantamos, al diablo, así espantamos, a esas personas, que quieren venir, a hablar mal, de los demás, por eso, los papás, de este ciego, de nacimiento, se los quitó de encima, y les dijo, ya tiene edad, suficiente, vayan, y pregúntenle a él, porque hice la experiencia, de una persona, discípulo del Señor, que trabaja, para el reino, de los cielos, que pueda ser capaz, de decirle, vayan, y pregúntenle a él, vayan, y encuéntrense con él, para que él, les pueda decir, para que usted pueda hablar, con esa persona, acerca, de lo que usted me viene, a decir a mí, yo no quiero ser partícipe, de un pecado, si usted quiere decir algo mal, vaya, dígaselo a él, porque esa es la respuesta, que tú, como cristiano, tienes que dar, por eso, no te desanimes, no te desanimes, anímate, abre tu corazón, prepara el altar, en tu casa, ponle un mantelito, ponle una velita, ponle la imagen, de la virgen, o del santo, de tu devoción, pon una crucecita, y en el centro, pon la palabra de Dios, para que te sientes, a leer, durante esta semana, y durante toda tu vida, todos los días, un capítulo, de la palabra de Dios, y sigas conmigo, en esta lectura, de la palabra, del Señor, que palabra de vida, que la buena nueva, de salvación, que llega, a tu casa, que llega, a tu vida, por eso, anímate, a seguir adelante, a espantar, al diablo, de tu vida, de tu casa, cuando alguien, venga, a hablar mal, de otra persona, dígale, vamos a buscar, a esa persona, vamos a hablar, con esa persona, ve a hablar, con esa persona, ya hablaste, con esa persona, si no lo has hecho, a mí no me digas, nada, porque no quiero, ser partícipe, de un pecado, porque yo, soy trabajador, del reino, de los cielos, quiero entrar, en el discipulado, del Señor, para trabajar, para caminar, en la luz, que es Cristo, Jesús, nuestro Señor, este capítulo, nueve, del evangelio, de San Juan, está del versículo, uno, hasta, el versículo, cuarenta, y uno, curación, del ciego, de nacimiento, les habló, el padre, José Gregorio, Medina, con una invitación, clara, y contundente, y es, a que prepares tu vida, no dejes pasar, esta semana mayor, no dejes pasar, este momento, de salvación, no dejes pasar, este momento, de acrecentar, en tu vida, un acercamiento, con el Señor, te hago la invitación, con todo el corazón, te hago la invitación, con toda el alma, preparemos, durante esta, semana mayor, la vida, para poder, conmemorar, los santos, misterios, de la pasión, muerte, y resurrección, de nuestro, Señor, Jesucristo, anímate, no tengas miedo, no dejes que, la pereza, no dejes que, que otras cosas, roben, el sentido, de esta, semana santa, no dejes que, que otras cosas, te roben, el sentido, de la preparación, con humildad, y sencillez, que has tenido, durante 40 días, para llegar, a estos santos, misterios, donde el Señor, está por ti, donde el Señor, se entrega por ti, donde el Señor, va a sufrir, momentos cruciales, de su vida, por ti, donde el Señor, va a entregar, su vida en una cruz, por ti, donde el Señor, va a resucitar, de entre los muertos, por ti, para darnos, la salvación, haz, que ese sacrificio, que Dios, que Jesús, entregó, en la cruz, por ti, no sea en balde, sino que sea, un sacrificio, de amor, que sea, un sacrificio, de entrega, que sea, un sacrificio, que valga la pena, y que seas tú, que te entregue, por completo, a vivir, estos santos misterios, por eso, envíame, tu foto, del altar, que has preparado, para vivir, esta semana santa, semana de entrega, semana de amor, semana de compromiso, y semana de trabajo, por el reino, de los cielos, que Dios, bendiga tu vida, y la bendición, de Dios, Padre, Hijo, y Espíritu Santo, descienda, sobre tu vida, sobre tu familia, y te acompañen, para siempre, amén, se les aprecia, con todo el corazón, Dios, les bendiga.